¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. En el día de hoy les traigo una sorpresa para mis suscriptores, para mis seguidores. La persona que me sigue en Crack, muchas bendiciones para ti, Crack. Donde quiera que te encuentre, regálame un like, Crack, y Dios te va a estar bendiciendo hoy, mañana y siempre. Deja tu pedazo de like ahora mismo. Chicos, te traigo esta nueva PC Gamer del Lobo Negro Frefire, mi primera PC Gamer de gama alta. Vamos a darle pausa, ¿ok? Mi primera PC Gamer de gama alta, el Lobo Negro Frefire. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo ven esta PC? Quería mostrársela a ustedes antes de empezar a hacer stream en vivo. Chicos, recuerden que les estuve diciendo que vamos a estar haciendo directos en vivo en Facebook y en YouTube. Así es que ten pendiente. Síganme en la página aquí abajo de la pantalla. Están todas mis páginas. Se llaman con el mismo nombre, el Lobo Negro Frefire. Así es que espera para seguirme, para que me vayas a ver en vivo. Chicos, miren qué PC está buenada. Quiero que me digan las personas que saben de PC, qué tal esta PC. Se la estoy enfocando bien para que vean todo lo que tiene. La tarjeta gráfica, todo, 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 tarjeta, memoria RAM, qué procesador tiene. Chicos, esta es una bestia. Es una bestia. La persona que saben de PC, saben qué es lo que con esta máquina, crack. Esta máquina es para todos ustedes. Gracias a todos ustedes por el apoyo que nos han dado. Sí, chicos, gracias a todos por el apoyo. De verdad, pues miren, se están viendo los resultados. Gracias a ustedes, pues, podemos tener este estudio para ustedes, para todos, para todos nosotros, toda la comunidad de Lobos Negros. Chicos, te vienen muchas cosas buenas con Dios por delante. Así es que está pendiente, activa tu campanita porque vamos a traer mucho contenido bueno, bueno, bueno. Chicos, aquí le estoy dando un paneo nada más de lo que es el, lo que es la PC y una cuantas cositas. No le voy a mostrar todo para más adelante mostrarle lo que es mi, lo que es mi estudio completo. Si este video tiene muchos resultados, muchos comentarios, déjamelo ahí en los comentarios. ¿Qué te parece esta nueva forma que estamos implementando? Esas nuevas inversiones que estamos haciendo para todos nosotros. Déjamelo ahí en los comentarios qué tal. Me gustaría que me apoyara y que me dijera qué tal si tú me apoyas sí o no. Recuerden, chicos, que tienen que seguirme y estar activo en la campanita porque vienen muchas cosas buenas para ustedes. Van a jugar en directo con el Lobo Negro Free Fire. Vamos a estar interactuando en vivo. Es muy importante eso, que me sigan las páginas, la persona que quieran subir conmigo a Heroico, que quieran conseguir diamantes gratis, hacer bug y muchas cosas como lo que es conseguir diamante gratis sin dinero con el Lobo Negro Free Fire. Chicos, miren aquí este teclado, este teclado mecánico, crack. Miren, un Red Dragon, es una máquina este teclado, crack. Miren aquí, no sé ustedes cómo lo ven, pero está bueno. Es un teclado mecánico demasiado bacano. Me gusta mucho gracias a una personita que pude conseguir este teclado y también al técnico que me pudo armar esa PC. Chicos, esta PC yo compré todo, todo nuevo. Todo lo que ustedes ven ahí es nuevo. Nada es usado, nada, nada de eso. Toda esta PC yo la mandé a pedir todo por Amazon o algunas cosas también aquí en el país. Y pues de verdad salió todo un éxito. Miren aquí, miren esta tarjeta gráfica, crack. Vamos a probar esta tarjeta gráfica. Vamos a ver cómo se ve en la PC. Miren allá, chicos, un Cooler Master. ¡Wow! Ese es un enfriamiento líquido que viene por un radiador especial con esos dos abanicos RGB que están viendo ahí, crack. Y también tiene una... Tiene una tarjeta de un terabyte, crack. De un tirabyte. Aparte tiene una Kingston, una SSD de 500. De 500, crack. Tiene una SSD de 500 GB. Para lo que es el arranque de PC también tienes un... Lo que es dos tarjetas, dos tarjetas de memoria RAM de 16 cada una. 16 por 2. Tiene 32 GB de RAM. Y también tiene un procesador Racing. Un procesador Racing 7. Generación. Yo no sé qué generación es, pero sí que es una generación 5. Es generación 5. Es de quinta generación. Generación quinta o sexta, creo que sí. Chicos, entonces, aquí tengo la caja. Se la voy a estar mostrando todo esto. Si este video sigue con el apoyo. Chicos, miren aquí la PC en el juego. Miren la gráfica. Miren la gráfica de esta tarjeta de video de 8 GB de RAM. Una tarjeta AMD Radeon RX. Chicos, es una tarjeta RX 580 de 8 GB. Radeon AMD, chicos. Lo mejor que hay. No sé ustedes. ¿Qué tal? Miren ustedes aquí, chicos. Miren ese micrófono. Miren ese lo que es. ¡Uh! Miren esa orejera, chicos. Esa orejera RGB, chicos. Es una orejera exclusiva con su micrófono y todo. ¡Eh, chicos! Miren ese asiento. Miren ese asiento. ¡Gamen! Miren esa silla. ¡Gamen, chicos! Miren ese escritorio. Está bueno. Chicos, quiero que me dejes ahí en los comentarios. ¿Qué tal te parece? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué no debemos cambiar? También tengo otro monitor que tengo que instalárselo mañana, pero como todavía no he empezado a hacer el stream en vivo, pues le voy a poner el otro monitor acá. Ya lo tengo para poner ese monitor aquí para leer los comentarios de ustedes y en una pues estar jugando. También vamos a estar jugando con teléfono y con la PC. Aquí tenemos también un micrófono exclusivo y tenemos, chicos, miren acá. Y tenemos ese estudio enterito para nosotros. La verdad que esto está demasiado bacano acá. Pues aquí lo vamos a congelar nosotros. Vamos a subir el aire a todas, chicos. Y vamos a ponernos súper bacano aquí. Vamos a jugar para ustedes y vamos a interactuar en vivo. Vamos a durar muchas horas en vivo. Esta PC yo la preparé para eso, crack. Esta PC tiene enfriamiento líquido y también tiene muchos abanicos. Y también tiene un aire este estudio para que eso se mantenga nítido. Ready, ready, ready. Chicos, miren acá también. Eso es para subir los pies. Eso es como un carrito ahí para tú descansar los pies y moverte para donde tú quieras. Con este carrito. Chicos, miren que hay que estar CBD. Déjame tu rico lindo like y Dios te va a estar bendiciendo. De verdad que sí, crack. Si me dejas tu like, pues me vas a ayudar muchísimo. Y con esa ayuda que me vas a dar, Dios te va a mandar muchas bendiciones a ti. Yo lo sé, crack. Y también déjamelo en los comentarios. ¿Qué tal te parece esta máquina? ¿Cómo tú la ves? Miren acá, chicos. De frente. Chicos, miren acá ese key. Miren cómo se ve ese key. Miren cómo se ve esa PC allá, chicos. Miren cómo se ve el teclado y el sillón gamer. Miren, chicos, ¿qué les parece? Díganme si vamos bien. Y todavía que eso que nos faltan unas cuantas cosas, crack. Para poner esto ready aquí. Bonito, bonito, bonito. Así es que díganmelo a ustedes, crack. Vamos a estar haciendo muchos contenido bacano. Contenido de calidad. Contenido bueno. Aquí está el micrófono. Un micrófono exclusivo. Especialmente para hablarle bonito a ustedes. Así es, ¿qué tal, chicos? Todavía no empiezo a usar el micrófono. Todavía no lo prendo. Así es que estamos hablando todavía a capela. Sí, creo que, crack. ¡Ey! Hola, chicos. ¿Cómo están? Esto es a capela, crack. Esto es sin micrófono. Cuando tengamos el micro, vamos a ver cómo nos escuchamos. A ver si nos escuchamos así, demasiado malardo. O, pues, vamos a ver si da la talla. Chicos, ¿qué ustedes dicen? ¿Qué ustedes dicen, crack? ¿Qué ustedes dicen sobre este nuevo Sextun? Déjenmelo ahí en los comentarios, como si les gusta o no les gusta. Porque la verdad me gustaría saber su opinión. Miren acá, chicos. Eso es en la PC. Yo grabando desde mi teléfono. Y miren acá cómo se ve esa calidad de juego. Cómo se ve esa gráfica. Cómo se ve, chicos. Aquí salgo yo para ver. Miren los detalles. Están demasiado buenos, chicos. Esos detalles están epicardos, chicos. Miren acá, chicos. Estoy súper contento con ustedes. Muchas gracias, de verdad, a todos por el apoyo. Gracias por el aguante. Gracias por todo, chicos. Yo sé que sin ustedes eso no fuera ni un sueño ni nada, chicos. Porque llegar a este nivel, ya que nosotros estamos, es con el apoyo de ustedes. Y gracias a ustedes, mil gracias siempre. Y gracias a todo ahí lo que siempre paran activo con el Lobo Negro Freire. Chicos, miren esa orejera. Miren esa orejera, chicos. Miren la PC, crack. No me la creo, bro. Tenemos aquí, aquí. Miren esta orejera. Se oye bacanísimo. Trae un micrófono incorporado, chicos. Miren aquí, la PC Gamer. Chicos, con estos me despido. Así es que déjame tu rico lino like. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué te pareció este nuevo sexto? Muchas gracias y hasta la próxima.